No, hemos empatado y ha tenido más llegada el rival, obviamente, posiblemente en más ocasiones también, pero bueno, esto es el fútbol y por lo tanto hoy pues bueno, sumamos un punto, ¿no? No, bueno, sí, yo tengo un gran respeto por la afición del Real Zaragoza, por lo tanto no me voy a meter en este sentido. Ellos son libres para decidir qué es lo que tienen que hacer, tengo un gran respeto por esta gran afición y por supuesto nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y ya está, pero bueno, hemos sumado un punto fuera de casa. No, no es que no haya por el segundo, es que hay un rival enfrente que te aprieta y hace dos semanas aquí perdió el Cádiz y es que hay un rival y muchas veces no lo tenemos en cuenta o no lo respetamos lo suficiente, ¿no? Por lo tanto yo es la primera vez que puntúo en este campo, o sea, siempre he perdido en este campo. Por lo tanto este campo tiene algo especial y es un equipo muy intenso y es un equipo muy agresivo en los duelos individuales y bueno, y ahí nosotros en la mayoría de los partidos que se nos presentan así salimos perjudicados porque no somos, somos otro tipo de equipo, ¿no? Por lo tanto yo creo que por lo menos desde mi posición valoro y valoramos dentro del vestuario este punto que nos hubiera gustado ganar, pues sí, pero no nos vamos con un empate, no nos vamos con otra cosa. No, no voy a hablar. Si queremos hablar del partido, vamos a hablar del partido. Si para lo importante de los dos es los gritos de la afición, me levanto y me voy. Tengo un gran respeto por la afición del Zaragoza y ellos son libres de pronunciarse y ya está. Y darles las gracias por haber venido hasta aquí, por haber ayudado al equipo y que nos hubiera gustado darles una alegría con los tres puntos, por supuesto, pero insisto que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible.